Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí, gracias por recibirnos. A ver, ¿de qué se trata esto de un expo show que uno como que piensa que van a poner muchos, este, ¿cómo se llama? Este, pequeños, este, pequeños expositores y va a haber de todo. Bueno, cosa curiosa, va a haber pequeños expositores y grandes expositores en nuestro evento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es el segundo año que hacemos la expo convención. Estuvimos el año pasado aquí contigo. Y, este, y sí, efectivamente, es un lugar donde se junta toda la industria de las telecomunicaciones, radiodifusión y entretenimiento latino, la cual represento, bueno, le da mucho gusto participar como promotor de esta expo convención. Y lo que buscamos es juntar a toda la industria en un solo techo, en esta gran carpa de las telecomunicaciones, radiodifusión y entretenimiento, para que intercambien ideas, este, generen competencia sana dentro del sector. Continuamos aquí en la convención más importante en Latinoamérica en materia de telecomunicaciones, para verificar, para ver, evaluar esta multiplataforma, esta gran plataforma de megacable, XView, donde van a dar esta oferta para los programadores, para poder ofertar con mayor cobertura hacia los usuarios, una mejor diversión, donde quieras, como quieras, a la hora que quieras. Esta es la gran tendencia. Vamos con esto. Los tiempos, que es el de la televisión de los cables operadores, que podemos llamar la lineal, y concretamente la OTT, que es donde la gran pregunta que siempre se hace primero es hasta qué punto es un competidor, como Netflix, o hasta qué punto viene a sumar a lo que están ofreciendo los cables operadores. Desde luego, la postura que va ganando es que uno debe aceptarlo como parte del ecosistema, porque los cables operadores tienen la misión de entregar todo lo que el público quiere ver. Y si el público también quiere ver el OTT, es genial dárselo, y más de la manera que, junto con otros operadores, que no son tantos todavía en Latinoamérica, ahora también lo hace Megacable. ¿Cuál han unido los dos mundos? Muchas gracias, Alejo. Vamos a platicar sobre XView, la nueva forma de ver televisión, como lo denominamos. Voy a ir adelantando ahora. Muy bien, vamos a ver qué es XView, pero voy a abordar el tema no desde un punto de vista solamente comercial o de producto, voy a verlo más bien cómo fuimos elaborando todo el proyecto y cuáles fueron las variables importantes que consideramos para echar a andar este proyecto. Déjenme ver. Ok, ahí estoy. Muy bien. Lo primero que les voy a platicar ¿Qué no es XView? Y exactamente como acaba de mencionar Alejo, nosotros lo primero que decimos es que XView no es un OTT. XView, una parte de XView es la posibilidad de ver tus contenidos en todos tus dispositivos móviles, pero como tal, como definición, no es un OTT. XView no es un servicio stand alone. Es otra cosa que nos han preguntado mucho. Oye, ¿XView ahora lo vas a vender en todos lados a cualquier persona? No. XView es, hoy te voy a definir lo que es, XView no es en este momento una forma para venderlo como una aplicación en los lugares en donde no doy el servicio de megacable. Y XView tampoco es un servicio solamente de video en demanda. Claro que tengo el servicio de OTT, claro que tengo el servicio de video en demanda, pero XView como tal es, como ahí lo pongo, es la multiplataforma de nueva generación de video de megacable para que los suscriptores puedan ver sus contenidos dónde, cuándo y como quieran. Ese era el objetivo que nosotros nos planteamos. Hace, bueno, realmente nosotros iniciamos hace dos, tres años con este proceso y lo que nosotros buscábamos es la gente, las personas, los suscriptores están buscando nuevas formas, más que nuevas formas, están cambiando sus hábitos y ahora ven la televisión de una manera diferente. Nosotros tenemos que darle una solución o la posibilidad de que los contenidos que ven a través de megacable los puedan ver con estos cambios de hábitos en el lugar donde, cuando y como quiera. ¿El móvil puede viajar a cualquier lado y poner también tener la seña? No, la caja no es móvil, la caja está dentro de tu hogar. Para llevarte la programación a cualquier lado hay que llevártela o en tu celular o en tu tablet o hay que llevártela en tu laptop. La movilidad te la dan los dispositivos móviles, en la caja en la caja, en la caja, en la caja, en la caja. ¿Cuántas señales puede tener uno en la caja entonces? Bueno, de repente con el paquete que tengas contratado pero tenemos el tiro pequeño que es un paquete que le llamamos nosotros Conecta que te da 80 canales o el básico que te da 120 canales. Si ahora quieres más canales claro que los hay que ya vienen los canales premium, los canales de nicho que puedes llegar a tener hasta 170 canales. Gerardo, ¿con esto hay apertura para afiliarse o asociarse con otras empresas para agrandar más este proyecto? Hay posibilidades, siempre estamos abiertos a las oportunidades en megacargo como lo hemos demostrado. ¿Con quiénes? ¿Hay pláticas ahí? Hay posibilidades en donde puede haber interesado sobre todo lo que sería Centro y Sudamérica podría haber interesado en esa tecnología. Muchas gracias. Gracias. El principal activo de esto del smartphone es la pantalla. Por eso es que ahora entre más que no es el celular más útil es porque el principal recurso ya no es el teléfono sino el acceso a los contenidos a través de la pantalla y todas las ventajas que te puede ofrecer la pantalla en términos de sensibilidad, de resolución, la cámara y todo esto que traes ahí instalado. Entonces, pasamos a que el rey del acceso al audiovisual en crecimiento porcentual viene siendo el smartphone. ¿Para dónde debemos instalarnos? Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos una correlación en datos de Comscore también de lo que es la televisión en vivo contra la televisión que se consume en otros mecanismos digitales no convencionales. Entonces, ahí vemos otra vez el crecimiento de los dispositivos móviles de la computadora de escritorio con respecto a el tema de la televisión digital por edades. ¿Qué está diciéndonos esto? Que en los mayores de 55 no se van a modificar todavía sustancialmente los hábitos de consumo pero en la de 18 a 34 ya se invirtieron fundamentalmente está haciendo a través de dispositivos móviles. ¿Qué te dice esto? Que cuando se invierta la pirámide poblacional que a lo mejor no es en 5 pero sí en 10 años todo esto cambió y si nosotros directores de medios públicos queremos estar vigentes y que nuestras televisoras sigan teniendo audiencia tenemos que primero estudiar segundo entender y tercero actuar en consecuencia con respecto hacia dónde va el consumo del audiovisual cómo lo vamos a medir cómo vamos a gestionar esos contenidos a partir de esta transformación vertiginosa del consumo audiovisual en el mundo. Hay una parte donde daba la cifra aquí actualmente tenemos al corte del 31 de marzo de este año 3.739 millones 698.500 usuarios de internet en el mundo y es una cifra que sigue creciendo incluso en África es donde más está creciendo o sea incluso en los lugares más deprimidos gracias al smartphone está creciendo el acceso a internet pues el acceso a internet tiende también a ser inalámbrico porque cada vez las redes nos permiten más en términos de lo inalámbrico y ahí está el reto y aquí tenemos una última gráfica para compartir que ya no la cambian a ver cómo está por ejemplo ya el consumo de contenidos audiovisuales respecto al consumo de contenidos en televisión y en las plataformas sobre el reto bueno ya en Estados Unidos representa una hora respecto a 5 diarias de televisión en vivo una hora ya de consumos en OTT no traigo la gráfica ahorita en este pdf que mandé pero según el último libro editado por Telefónica de consumo audiovisual en España ya en España ya se registra un 50 y 50% 50% del consumo audiovisual en España según datos de Telefónica ya es de manera no lineal y el 50% restante es de manera lineal recuerden que España es uno de los primeros países en abrigar a la era digital y tiene una mayor transformación en los hábitos de consumo pero ya en España según datos del 2016 50% del consumo era lineal y 50% del consumo era no lineal entonces si queremos nosotros mantener nuestros niveles de audiencia ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿seguir poniendo más antenas más transmisores seguir aumentando nuestra patencia radial aparente? yo creo que no digo eso es importante ahora pero no sé por cuántos años más lo que tenemos que empezar a hacer es a pensar cuáles son los modelos innovadores para gestionar nuestros contenidos a través de internet protocolo porque ya en este momento el 50% del consumo audiovisual mundial se está dando a través de internet protocolo y si nosotros queremos llegar a ese 50% de hoy pero que será un 70% 80% del futuro próximo en 5 o 6 años bueno pues tenemos que pensar en cuál es la OTT a mí me parece increíble porque lo tenemos hablando desde hace más de un año que el sistema de medios públicos en México haya sido capaz a la fecha de generar una OTT de medios públicos tenemos una plataforma over the top para mostrar los contenidos de canal 11 de canal 22 de Morelos de Jalisco de todos los sistemas somos más de 34 televisoras públicas de México y no tenemos un lugar donde nos encuentren tenemos sitios colgamos contenidos en Youtube hacemos cosas de manera experimental algunos más avanzados y más organizados otros menos avanzados y menos organizados porque depende el dinero pero no nos hemos puesto de acuerdo el Estado mexicano no tiene una política para poner todos los contenidos que se producen con dinero de sus impuestos en un solo sitio como si lo hizo Argentina por ejemplo yo creo que es increíble con un aparato poderoso como el IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones y con políticas de comunicaciones muy agresivas el tema de los contenidos en plataformas over the top de los medios públicos siga en el limbo no hay ni siquiera en este momento un proyecto una convocatoria para hacerlo tenemos que buscar aumentar nuestra audiencia sino contribuir a construir una ciudadanía más participativa y tenemos que buscar que esa acumulación se dé desde cualquier lugar desde cualquier medio atendiendo por supuesto a las nuevas necesidades y exigencias de una ciudadanía mucho más participativa y en ese sentido seguir en esa promoción del compromiso social de los medios públicos del Estado de México bueno pues yo sí vuelvo a poner sobre la mesa el asunto de la brecha digital creo que efectivamente se está trabajando muchísimo ¿qué tal amigos? bienvenidos al segundo día aquí en Convergencia Show 2017 la convergencia la convención más importante de Latinoamérica en materia de telecomunicaciones ¿y qué es lo que está pasando hoy? estamos vislumbrando las nuevas tendencias ¿cómo está consumiendo el usuario? la persona ¿qué es lo que quiere? hay que darle una mayor importancia a la generación de contenidos y luego a través de esa lógica ver qué medios son los que están funcionando para distribuir esos contenidos esa información con usuarios cada vez más competentes y cada vez más demandantes en el aspecto de su entretenimiento en la importancia de la información que requieren para tomar decisiones para forjar su vida cotidiana o no no